No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Yeah, yeah, que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Y vendrás a decirme de a rodillas Un poquito de amor No te dudaré Yeah, yeah, porque no te puedo ver Yeah, 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 yeah Porque tú no estás tan remediada De mi corazón Me bendiga Esa una chica, una chica, yeah, yeah Que te cae tu limón Que te cae tu limón Que te cae el pelo alborotado Y el pelo alborotado Esa chica, yeah, yeah Una chica, yeah, yeah Que te quiero de verdad Como yo no te quiero enterar Yeah, yeah, yeah Que te quiero de verdad Que te llené Que te vendrás a pedirme Y vendrás como siempre a sacrificarme Que te cae tu chica, tu chica, yeah, yeah Que te cae el pelo al chico, yeah, yeah Que te cae el pelo al chico, yeah, yeah Y vendrás como siempre a ser de verdad Que te llené Un poquito Pero no te lo damos Yeah, yeah, yeah Que te llené Que te cae el pelo alborotado Y una chica, toda la cambiada De mi corazón ¡Pobre corazón, monstruo! ¡Eres una chica! 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 Por favor cárguenla, que no caiga. Que no caiga. Cuidado se cae, cuidado se cae. Flaquila, cuídate que cae Rosalmira, cuídate que cae que resbala. ¡Muy bien las opiniones del jurado! Yo nunca en mi vida había visto algo así. Ha sido súper impactante, todos hemos sufrido contigo, Rosalmira. ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Wow! ¡Fordísima! Rosalmira. El Consuelo, el Consuelo creyó que el sufrimiento vale la pena cuando es por una buena causa. Lo único que acaba de pensar, no podemos pensar en otra cosa que el motivo por el que ella está aquí. No, y está comprobado que la baba de la rana, de los sapos, le hace muy bien a la piel. ¡Claro! Además, tal vez entre tanto sapo y sapo, encontrarás un príncipe por ahí. ¡Claro! Pero el coso es tan pesito, si no... Creo que no la estamos consolando. ¡Uy! Está súper impactada. ¡Eres una chica! ¡Eres una chica! ¡Eres una chica! ¡Eres una chica!